Así, en estas condiciones, sale el agua de la planta de Bajo Grande. Son 10.000 metros cúbicos por hora. Queremos ver exactamente el lugar donde hace la descarga al río. Y ahí se puede apreciar la calidad del líquido. Aquella es la parte todavía sana, entre comillas. ¿Qué me dice? ¿Qué piensa de esto? Sin la toma de conciencia, no hay inicio de solución. Es impresionante el agua que sale, el olor y la calidad que se nota, ¿no? El agua cloacal sin tratamiento de la ciudad llega a esta cámara. Aquí empieza un proceso de depuración que tiene innumerables problemas. Una maquinaria, la que hace el primer desbaste, el primer tratamiento, ya nos encontramos con el primer problema. ¿Está funcionando esta máquina? No, esta máquina no está funcionando. Lo que pasa es que el grado de deterioro de partes que se iban rompiendo y que no tenían reposición por ser equipamiento importado, hacía que cada vez forzaran más su funcionamiento hasta que llegó a su paralización total. Al estar fuera de servicio al primer desbaste, estos canales no se utilizan. De las antiguas máquinas, solo una trabaja. Las otras están comidas por el herrumbre. Está tan deteriorado el nivel de inversión que vos no podés utilizar equipos alternos. Avanzamos en el recorrido. ¿Podés subir? De los cuatro sedimentadores primarios, solo dos funcionan. Los otros están en arreglo. ¿Qué pasa con los seis percoladores? En este momento, de los seis percoladores, como te decía, dos primarios, cuatro secundarios, están funcionando dos. ¿Qué son los percoladores? En la sala de comando principal de ingestión de barros, las bombas y calderas están sin funcionar. En este momento, toda esta sala está fuera de servicio por falta de repuesto para la reparación, tanto de los equipos de bombeo como de los equipos trituradores o maceradores de barro. Que usted ve la cáscara que está viendo. Por fuera se ve que tiene un edificio bastante nuevo, pero adentro no funciona. Mientras tanto, todo esto está parado. Esta unidad está parada y tenemos que funcionar con las unidades primitivas de la planta, de las cuales también de un total de ocho unidades, tenemos cuatro funcionarios. De los cuatro sedimentadores secundarios, dos están en reparación. Así, los funcionarios advierten que la línea de flujo tiene problemas en todas sus etapas. El proceso de tratamiento de los líquidos cloacales en esta planta es un proceso integral, físico, químico y orgánico. ¿Eso qué significa? Esta planta está compuesta por una serie de unidades. Todas las unidades deben funcionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque el no funcionamiento o el funcionamiento inadecuado de alguna de ellas hace que se deteriore el proceso de todo el tratamiento. Desde que el líquido ingresa hasta que el líquido es vertido en el río. Estos cuatro digestores de la planta de Bajo Grande comenzaron a ser construidos en el año 1998. Nunca se pusieron en funcionamiento. Al año 2000 estaba construido el 70% de la obra. Después, la empresa constructora, por diferentes motivos, fue planteando diferentes requerimientos de pago, litigios, ampliaciones de obra. Eso fue, se le fueron otorgando diferentes ampliaciones de plazo, que ha llevado a que la obra prácticamente esté terminada hace poco más de cinco años. Pero la obra no ha sido recepcionada por las condiciones de litigiosidad que hay con la empresa constructora. En todo este recorrido parece estar la explicación de por qué el agua cloacal que entra a Bajo Grande sale igual o peor. Esta sería la salida de la planta hacia el río Suquía. Estamos ubicados en un lugar clave. Lo que vemos atrás es el agua que sale de la planta de tratamiento de Bajo Grande. Son 10.000 metros cúbicos por hora. Y aquí, en el río Suquía, fíjense cómo cambia el color. Y también nosotros somos testigos del olor que hay en este lugar.